Dos nuevas víctimas por violencia de género aumentan el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas. La primera de ellas, una mujer de 44 años, de Reus, Tarragona. Sus vecinos han descrito a la víctima como una persona trabajadora y han asegurado que desconocían que tenían problemas. Lo que pasa dentro de las paredes de casa, cada uno, pero tampoco hemos oído gritos. Yo duermo, mi salita y mi dormitorio dan para ir con pared y no he oído nunca discusiones ni golpes. Sé que la muchacha es muy trabajadora, la monza muy trabajadora, porque trabajaba en un pueblo y trabajaba vendiendo Christian Life y yo le compraba sus productos ahí. La encontraron muerta, la chiquilla, o igual la niña vio cómo la mataron, o igual la niña ni estaría durmiendo ni se enteró, la cría, o se ha levantado. Pero es raro porque la cría tiene cinco, seis años, siete, como mucho. Yo conozco la monza de raza y la conozco, y de hace mucho tiempo, de ahora no, de hace mucho tiempo, pero no lo sé. Pero que te digo, que no he notado motivo para decir, oye, voy a llamar a la policía que hay que un follón liado que se están matando, ¿no? El cadáver ha sido hallado por su hija menor y la policía busca ahora al principal sospechoso, su marido y padre de la menor, que tenía una orden de alejamiento de la fallecida. En la misma costa mediterránea se ha producido la segunda muerte por violencia de género de esta jornada. Los vecinos en esta ocasión sí conocían las continuas discusiones de la pareja valenciana. La última, esta madrugada. Y sí que era, pues habitualmente se oía mucho escándalo, discutían mucho y mucha juerga también, tenían que, yo os paré, compadre lo que estoy con ellos, es que no me dejaban dormir. Es muy triste, porque no sé yo, porque no antes, o ellas si están siendo maltratadas, porque no lo ponen en, no sé, en conocimiento, no sé si ella habría denunciado o no. Y oí como que hablaban fuerte o discutían. Pero bueno, cerré la ventana y me dormí. Y sí que el nano luego me ha dicho que oía golpes en la pared, que despertaban golpes en la pared. La verdad es que impacta bastante. Lo único que ocurre es que, como ya hemos oído muchos jaleos, sobre todo en verano, cuando están las ventanas abiertas se oía jaleo. Y sí que eso ya, pues eso, es un poquito de, como gritos y tal, pero nunca te esperas esto. En esta ocasión fue el supuesto asesino quien confesó el crimen a un vendedor de la ONCE. En lo que va de año, más de 20 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas. Una lista que ha aumentado en el día en el que en el Congreso de los Diputados se han debatido las políticas de protección a las mujeres maltratadas.